En realidad, el título del impuesto a la riqueza le podrían poner cementerio de pymes también a ese proyecto de ley, si quieren. La realidad es que la redacción de ese proyecto de ley no tiene en cuenta y desconoce cómo se genera el proceso productivo de la Argentina y el agregado de valor en origen desde la producción. ¿Sí? Primero graba a sociedades indivisas o personas, con lo cual es el escalafón más pequeño, ¿viste? Porque las empresas que tienen otra forma societaria no quedan absorbidas dentro de eso. Ahora, los pequeños productores, que puede ser que rubirquen ese capital, porque, digamos, vos tenés el factor tierra en actividades extensivas, tiene un alto peso en tu patrimonio y a eso sumale las camionetas, el tractor, la sembradora. Cualquier sujeto productivo de la Argentina hoy es posible, o una gran parte, es posible de caer dentro del esquema que está planteando este mal llamado impuesto a las riquezas. Ahora, que vos tengas ese capital productivo en funcionamiento no quiere decir que vos tengas la rentabilidad de ese capital productivo acorde a eso. Hoy, aparte, no nos debemos olvidar que Argentina tiene el porcentaje de tributación más elevado del planeta, y esto es según el Banco Mundial. Sumar un impuesto adicional que encima le pega al capital productivo, lo que va a hacer es que los planteos de alta incorporación de tecnologías y de alto capital, de alto impacto, se tengan que desandar. Van a tener estímulos grandes para desandarse. Y ojo que ahí le toca también a todas las regionales, ¿eh? Ahí suma vid, suma ajo, suma cítricos, suma olivos. O sea, donde vos tenés una alta inversión por unidad productiva, te termina pegando en forma directa. Entonces, los estímulos para salir de ese proceso productivo de alto nivel o de alta intensidad van a ser muy grandes. ¿Qué va a pasar? Vas a tener menos carne, menos leche, menos fruta para todos y todas. ¡Gracias!